hola a todos qué tal en este vídeo os vengo a traer los productos del cuerpo de la marca del plus de la del mercadona os voy a decir lo que me ha gustado lo que no y si repetiría o no en primer lugar tenemos este gel de ducha esfoliante me encanta como huele es que es un olor como a limpio es que no huele a nada en concreto huele a limpio me gusta mucho y unos granulitos ni muy gordos ni muy pequeños es lo mismo básicamente lo que acabo de decir o no ni muy gordos ni muy pequeños si lo he dicho bien y me gusta bastante es que tampoco he buscado muchos más esfoliantes de del cuerpo en más tiendas quiero probar el del ikea pero como el ikea me queda bastante lejos pues aunque dentro de poco van a abrir uno a quien vaya feliz así que bueno me gusta mucho y cuando se me gaste repetiré este es mi segundo o tercer bote sí que repetiré tiene 200 mililitros y pone que eliminar las células de las células muertas impurezas de la piel del cuerpo ayudando a su renovación celular la piel queda fresca y luminosa grasa gracias a su acción jabonosa limpia y da suavidad al epidermis a mí me gusta mucho sí que he notado diferencia de utilizarlo a no utilizarlo y bueno como dije con el otro esfoliante normalmente una vez a la semana en la ducha pero también es un poco cuando me acuerdo no sinceramente no voy a rajatabla es es sábado tengo que hacer esto no si me ducho en casa porque no he ido al gimnasio o algo por el estilo normalmente lo suelo hacer en los siguientes semanas porque es cuando más tiempo tengo para poder ducharme tranquilamente y poder hacerme todas estas cosas pero si justo ese fin de semana he ido al gimnasio me duchan en el gimnasio pues en el gimnasio no me voy a poner hasta media hora a la ducha a ver qué me hago si ahora la cara será en el pelo si ahora no sé qué así que normalmente una vez a la semana pero depende de la semana me gusta mucho y sí que he notado sobre todo en la zona de los glúteos y de los muslos la zona trasera de los muslos más suavidad y más lisa la piel porque yo en esas zonas tengo bastante piel de naranja celulitis y he notado que ha mejorado no se me ha quitado evidentemente porque eso no va a desaparecer ya pero yo no toma las piernas más tersas no es un milagro pero algo ayuda siguiente lugar tengo este aceite de almendras dulces y me gusta a mí me gusta bastante pero yo bueno verdaderamente para lo que lo he estado utilizando es para depilarme cuando en invierno me suelo depilar con cuchilla y en verano con cero y para depilarme pues te aplicas estás en la ducha te aplicas una capa de aceite en las piernas pasas la cuchilla y como hay una capa oleosa la cuchilla no o sea corta pero pero resbala muy bien y entonces no no hiere no no hace daño en la en lo que es la piel y después de la ducha me suelo dar una crema para para si ha podido herir algo la piel pues paliarlo me gusta bastante y pero no sé si volver a repetir con este o con el de aloe vera porque a lo mejor el de aloe vera me va mejor para que no me salgan rojeces o puntitos o porque pueda ser mejor por las propiedades que tiene el aloe vera pero sí que me gusta está bien y tiene 5 150 mililitros no os hablo de precios porque estas cosas bueno ya sabéis que mercadona es muy barato pero es que o sea sinceramente no me acuerdo de cuánto valen pero bueno que es que esto está a la orden del día y es que es muy barato está todo entre menos de 5 euros fijísimo vamos este desodorante antitranspirante para pies me lo compré el año pasado lo estuve utilizando todo el verano y todavía tengo un poquito y me gusta bastante no sé si este año lo han vuelto a traer no lo sé a mí sí que me ha gustado mucho yo normalmente lo utilizaba pues antes de como utilizo normalmente el desodorante normal antes de calzarme o antes de vestirme me echaba un poco en los pies y ya luego me ponía los zapatos entonces los zapatos también cogían un poco de del desodorante y el olor se mantenía el olor del desodorante no me acuerdo de qué olor tiene porque todavía no lo he usado este verano pero me gusta mucho como huele sí sí que huele bastante bien aunque huele un poco me recuerda o sea un poco a desodorante de hombre sí pero huele bien no huele mal va bastante bien y para para que no como sudamos tanto en verano para que no huelan tanto los pies cuando llevamos un zapato un poco más cerrado pues va bastante bien a mí me gusta lo que no sé si lo han vuelto a traer entonces si se me acaba pues no sé si podré repetir pero repetiría frente aquí 20 20 d 20 de